Vamos a empezar chicos el tratamiento cerámico a este Mercedes Clase B Fijaros que está en muy buen estado Pero que una vez lo hagamos todavía va a estar mucho mejor Vamos allá Vamos a empezar Como ya he comentado el estado del coche es excepcional Puesto que ha sido pintado hace menos de dos años Por lo tanto nos dedicamos a corregir defectos locales en las manetas Y le damos un paso de pulimento de acabado para optimizar el brillo Y quitar aquellas leves marcas que pueda tener la carrocería Puesto que ya hay en el canal multitud de vídeos Donde corregimos y pulimos la carrocería de muchos vehículos En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en el tratamiento cerámico que le vamos a aplicar En esta ocasión vamos a aplicar un tratamiento cerámico de tres años Para ello aplicamos una capa de cerámico y una capa de top coat Básicamente como ya sabemos el tratamiento cerámico lo que va a hacer es darle más resistencia Y más dureza al barniz de nuestra pintura Recordemos que es un cerámico 9H Y el top coat lo que va a hacer es darnos un extra de suavidad y repelencia al agua Además de protegernos del sol y ayudar a que el tratamiento cerámico mantenga por más tiempo sus propiedades ¡Gracias! 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 Terminamos el tratamiento cerámico del Mercedes Clase B Recordar que el estado era muy muy bueno pero mejor que sea así Puede que en el vídeo a lo mejor no se aprecie Pero el tacto que tiene, la suavidad que tiene la pintura, la protección que ha ganado, la repelencia al agua Que a partir de ahora el coche se va a mantener limpio durante más tiempo Cuando los coches están en buen estado es cuando más merece la pena Protegerlos Para que continúe siendo así La conclusión de este vídeo es la siguiente Y es que quiero que os quedéis con la idea de que por muy bien que esté un coche Siempre es conveniente hacer un tratamiento cerámico y proteger esa pintura Más si cabe si la pintura es original de fábrica La pintura original de fábrica va a ser la mejor pintura que tengáis en el coche Yo soy siempre de pensar en proteger la pintura original Si no queda otro remedio, sí que soy partidario de pintar Lógicamente, si algo está mal, hay que reparar Si hay que pintar, pues hay que pintar, no queda otra Pero siempre que se pueda prevenir algo, es mejor Cuanto menos pintemos el coche, es mejor No es lo mismo un coche que se haya pintado una vez Que un coche que se haya pintado cinco veces Hay mucha gente que me comentáis Alberto, pero es que a mi coche no le hace falta un tratamiento cerámico Mi coche está muy bien A Alberto no le hace falta hacerle nada, ¿no? ¿Qué opinas? Y yo les comento, precisamente por eso, porque está muy bien Te interesa que continúe siendo así Te interesa que el coche continúe estando de aquí unos años como está ahora Si tú no lo proteges, esa pintura, ese barniz Con el tiempo, se va a ir deteriorando Por el sol, porque le cae suciedad Porque cuando lo limpias tú mismo lo rayas Porque lo metes en el túnel de lavado, etc, etc A la larga, ese brillo lo va a perder, se va a matizar Ese barniz se va a ir deteriorando Va a ir perdiendo sus propiedades Y luego, a la larga, si lo quieres volver a tener bien Vas a tener que volver a pulir ¿Pulir es bueno o es malo? Si no queda otra, es lo mismo que pintar Si no queda otra, pinto Pues bueno, si no queda otra y hay que corregir y hay que pulir Pues pulimos Pero hay que intentar evitarlo Y va en mi contra Puedes decir, Alberto, tú te dedicas a pulir y a corregir coches Sí, pero soy una persona Que si me dices de pulir un coche Y me dices de no hacer un tratamiento cerámico Te diré, no, yo no te voy a hacer eso ¿Por qué? Porque al menos hay que protegerlo con un sellador o con una cera Ya no te digo un tratamiento cerámico Pero al menos protegerlo con un mínimo Aunque sea una cera, un sellador Algo sencillo Lo que no puedes hacer es pulir y no hacer nada después de eso Porque cuando tú pules estás quitándole barniz al coche ¿Poco? Sí No le quitas mucho, pero le estás quitando Por lo tanto, quítale una vez Pero protege para que la siguiente vez no le tengas que quitar más barniz Que lo que sufra el desgaste sea el tratamiento cerámico Y que sea el tratamiento cerámico el que evite el deterioro del barniz de la pintura de tu coche Por lo tanto, cuanto antes se proteja un coche Por muy nueva que sea la pintura Aunque el coche salga del concesionario Mejor Porque vas a preservar esa pintura original O esa pintura recién pintada que está perfecta En cuanto a arañazos, en cuanto a swills, en cuanto a cualquier desperfecto Cualquier degradación Protégela cuanto antes Porque además hay otro tema, otro factor a tener en cuenta Y es que tú, si tienes una pintura muy buena El resultado final va a ser mejor que si tienes una pintura muy mala Porque si la pintura está muy mal Por mucho que corrijamos y pulamos el coche El resultado nunca va a ser tan bueno o tan satisfactorio Como si la pintura está en un estado óptimo Es decir, siempre se conseguirá mejor resultado cuanto mejor pintura tenemos Por resultado, entendamos la eliminación de arañazos Y el resultado final en cuanto a profundidad de color y brillo Bueno, pues esto ha sido todo para este vídeo Espero que os haya ayudado, que os quede claro cuál es mi punto de vista Si no lo compartís, podéis dejármelo en los comentarios Cuál es vuestra opinión al respecto Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, de suscribiros y de darle a la campanilla Para que futuros vídeos como este, os llegue la recomendación Nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias a todos, un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!